Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen yo soy Ale y el día de hoy les voy a dar 5 recomendaciones de libros de fantasía, pero en esta ocasión para niveles intermedios. Esta ya vendría siendo la segunda parte al video que hice a mediados del mes de abril en el que también les di 5 recomendaciones de libros de fantasía, pero en esa ocasión para iniciarse en este género y que si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. En esa ocasión lo que hice fue partir de los libros más sencillos a los más complejos. Ahora, ¿a qué voy con esto? Inicié con libros que su construcción de mundo podría ser bastante similar con el mundo real por lo que todavía iban a tener ese sentido de familiaridad y también por aquellos que su sistema de magia fuera lo suficientemente sencillo para que no les representara ningún problema. En este video voy a seguir esa misma fórmula, solo que en esta ocasión también voy a agregar dos puntos que me parecen muy importantes ya en niveles intermedios y el primero es el estilo de narración y el segundo es la longitud de la obra. Y al igual que en el anterior video, en esta ocasión también voy a poner una mención honorífica, pero en este caso no es un libro, ni un audiolibro, ni un cómic, ni novela gráfica, sino que es una de las mejores series animadas que ha producido Nickelodeon y estoy hablando de Avatar, la leyenda de AK. Esta serie de 2005 fue creada por Michael Dante Di Martino, Ryan Kinietzko y Aaron Hijas o Ejas en la realización del guión. Hasta la fecha es una de las series más exitosas de Nickelodeon, siendo que incluso fue nominada a un premio Primetime Emmy y ha cosechado fans de todas las edades. En mi caso ya la vi por primera vez en 2007 cuando tenía la tierna edad de 14 años, aún era un bebé en esta vida y desde entonces fue un click instantáneo, tanto que hasta la fecha la he visto un total de 4 veces. Para aquellos que no la hayan visto y espero que estas alturas del partido sean muy pocos, esta serie sigue la historia de Hank, un niño de 12 años, uno de los últimos maestros aire y que de hecho es el primer avatar en aparecer en más de 100 años. A lo largo de las 3 temporadas que dura esta serie animada, Hank junto a Katara, Sokka y Toph va a tener que aprender a dominar los 4 elementos con tal de derrotar al Señor del Fuego y la Princesa Azula. Para de esta forma recuperar el equilibrio que debe existir entre las tribus agua, el reino tierra, restaurar la población de los pueblos nómadas del aire y poner en orden a la Nación del Fuego. Hasta la fecha creo que no he conocido a alguien que haya visto esta serie y no haya caído rendido a sus pies. La verdad siento que en cuanto más he ido creciendo la he visto a través de otros ojos y me parece que es una serie que a pesar de que esté dirigida hacia un público infantil es tremendamente madura y la pongo como una recomendación de fantasía intermedia por dos sencillas razones. La primera es que su construcción de mundo ya es bastante compleja, ya se desarrolla en un mundo aparentemente independiente al nuestro. A pesar de eso las culturas que se retratan en esta serie están muy inspiradas en aquellas que residen en el este del continente asiático y la segunda tiene que ver con su sistema de magia. En lo personal siento que la magia de este universo ya se mueve a través de esquemas más rígidos y estructurados. Además esta serie presenta una historia bastante balanceada entre la trama y la importancia de sus personajes y hablando de sus personajes que son de los que más adoro, el universo que crea Avatar también da pie a personajes totalmente memorables. En lo particular cuando yo era más pequeña mi favorita era Tof, pero conforme he ido creciendo y he ido madurando y he ido entrando a la edad adulta. Hay dos personajes que dejé mucho de lado por bastante tiempo y son el príncipe Zuko y el tío Iroh y la verdad es que hasta la fecha creo que ya ellos son dos de mis personajes favoritos. En particular el príncipe Zuko tiene un arco de evolución bastante memorable. Ya entrando en la materia que compete a este canal que son los libros, la primera recomendación que tengo aquí viene de la mano de un escritor bastante conocido en este género, dudo que haya un alma que lea libros de fantasía que no sepa de quién estoy hablando y que de hecho este mes salió el cuarto libro de la serie que promete ser su obra maestra, pero en esta ocasión les voy a hablar de otra trilogía de este escritor y estoy hablando de El Imperio Final escrita por Brandon Sanderson. Este es el primer libro en la trilogía Mistborn o conocida en español como Los Nacidos de la Broma. Para muchos este es el mejor punto de inicio para comenzar con toda la extensa obra escrita de Brandon Sanderson. Esta primera trilogía de Los Nacidos de la Broma se desarrolla en un mundo en el que el villano de esta historia ascendió al poder y lleva ahí mil años. Este villano responde al nombre de Lord Ruler o Lord Regislador y con su ascenso al poder Lord Ruler trajo ciertos cambios a la naturaleza como no es que cambió el color del sol, hay ceniza cayendo del cielo constantemente, las flores y las plantas no tienen la apariencia que nosotros conocemos. Modificó el sistema político y social y lo más importante es que con estos cambios también vino la aparición de Los Nacidos de la Broma o Mistborns que son personas que pueden controlar la alomancia que es el sistema de magia de este universo y que se caracteriza porque estas personas consumen ciertos metales y adquieren o potencian nuevas habilidades. Y después de estos mil años Lord Ruler va a conocer a la horma de su zapato en Kelsier que va a hacer todo lo posible por derrocar a este villano y para hacerlo va a reunir a toda una banda de individuos con habilidades muy especiales entre los cuales también se encuentra a Vin que es la protagonista de esta historia. Ella es una chica en apariencia normal, una esca común y corriente de 16 años que vive en las calles de Lusadel. De hecho esta historia tal vez algunos difieran de mi punto de vista de que no es intermedia sino que es un poquito más avanzada pero ya teniendo como antecedente Avatar la leyenda de Aang creo que hay ciertas similitudes entre las dos historias particularmente de que un grupo de personajes se va a unir para derrocar y cambiar todo un sistema político y social. Además de que la complejidad de la Lumancia puede ser un tanto similar a la manera en la que Aang controla los cuatro elementos. Ya hay reglas más específicas en este caso en la Lumancia no todos los Mistborns pueden consumir todos los metales ni tienen las mismas habilidades. También otra cosa es de que al menos el primer libro para mí es más un libro que se guía a través de su trama más que a través de sus personajes y de hecho siento que Brandon Sanderson especifica bastante bien el objetivo de esta historia, el objetivo que tiene cada personaje y siento que ese hecho hace que esta historia no sea para nada difícil de seguir. Ya la siguiente recomendación también viene de la mano de un escritor esta ocasión de un escritor británico y estoy hablando de la trilogía de la materia oscura escrita por Philip Pullman. Esta es una serie que creo que pasa lo mismo que con Mistborn nadie sabe a ciencia cierta si es juvenil o si ya pertenece al género adulto particularmente con la trilogía de la materia oscura en este caso aquí está La brújula dorada que es el primer libro. Yo siento que por el tema que trata esta trilogía ya raya más en lo adulto que en lo juvenil. En realidad esta historia sí tiene ciertos aspectos muy similares con el mundo real y esto viene de que la trilogía de la materia oscura se desarrolla en una serie de universos paralelos que están interconectados por el pulpo. La protagonista de esta trilogía es Lyra Belacqua ella es una niña que vive en el Oxford de uno de estos mundos pero en el mundo en el que ella reside le da la característica a sus habitantes de que su alma no reside dentro de su cuerpo sino que convive con ella en la forma de un daimonion y conforme van avanzando los libros en la historia el papel de Lyra cambia drásticamente porque pasa de ser una niña que investiga las desapariciones que hay en el Oxford de su mundo y de las cuales detrás está el magisterio al mismo tiempo Lyra descubre la corrupción que hay detrás de esta organización religiosa además que de acuerdo a una profecía puede que Lyra sea la clave para la ruina de la humanidad. De esta trilogía yo ya les había hablado en wrap ups anteriores que si no los han visto se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. A pesar de que el tercer libro no fue de mi total agrado creo que en general esta es una serie bastante sólida de fantasía intermedia sobre todo por la complejidad del tema del que trata y es que es un tema bastante peliagudo como lo es la religión y a pesar de que el estilo de narración de Philip Pullman si es bastante benzo por así decirlo en lo particular siento que tiene la gran ventaja de que este escritor es de los que muestra y no solo dice. Hay una parte en el tercer libro donde el daimonion de la señora Kotler que es un mono amarillo le rompe las alas a un murciélago es una escena bastante difícil de aguantar pero creo que eso es uno de los puntos claves en el que Philip Pullman te está enseñando la personalidad de Marisa Kotler entonces creo que esa habilidad que tiene Philip Pullman y que no solamente es con la señora Kotler sino que también es con Lord Asriel, con la misma Lyra Belacqua, con Will, con Lee Scoresby creo que es una gran ventaja de este escritor que no te suelta información que no vas a requerir en un futuro ya la tercera recomendación puede ser que sea un tanto controversial porque esta es una de las escrituras más polarizadas que he visto y estoy hablando de Sarah J Maas con la serie de Trono de Cristal esta serie sigue a Selena Sardosian la mejor asesina de Erilea que al ver la oportunidad de recuperar su libertad y salir de las minas de azal de Endovia se va a aliar con el príncipe Dorian para entrar a una competencia de asesinos de la que si ella resulta ganadora va a ser nombrada la asesina personal del rey de Adarla al menos en los primeros dos libros ese es el hilo argumental que se sigue después del tercero que es Arrowfire parece que Sarah J Maas reseteó totalmente la serie y la trama y te muestra una serie totalmente diferente a la que se plantea en los primeros dos libros en lo personal yo estoy del lado que considera que esta serie fue de menos a más mejoró increíblemente con cada libro y de hecho el primer libro que es Trono de Cristal yo lo vi con toda mi alma de hecho creo que le puse dos estrellas en Goodreads Crown of Midnight o Corona de Medianoche que es el segundo mejoró muchísimo a comparación del primero pero siento que para mi el amor por esta serie comenzó en el tercero que es Arrowfire en realidad siento que Sarah J Maas no presenta como algo muy innovador o con demasiada complejidad y que esos dos aspectos sean los que les jueguen en contra yo siento que aquí hay más un aspecto por la longitud que tiene esta serie ya son siete libros y comparándolo en realidad yo siento que esta serie tiene una longitud mediana pero un punto a favor es que esta historia es muy clara desde el inicio en la forma en la que funciona la magia en este mundo en cuanto a construcción de mundo creo que ese es uno de los aspectos más acertados que tiene esta escritora esta serie no solamente toma lugar en una sola parte de este mundo sino que atraviesa todo un continente con culturas muy diferentes unas a otras y que al avanzar la serie permite que el peso de la historia no solo recaiga en Selina y Aileen esta decisión permite que personajes como Manon, Elite, Lorcan, Kale, Dorian e incluso Irene Towers adquieran nuevo protagonismo y ellos sean los que en realidad rescatan esta historia y también otro punto fuerte que tiene esta mujer como escritora son las escenas de batalla y que de hecho hay ciertos aspectos de Trono de Cristal que al menos a mí en lo personal me recordaron algunos aspectos de la historia del Señor de los Anillos ya la cuarta recomendación en esta lista ya es una fantasía mucho más compleja y estoy hablando de La Crónica del Asesino de Reyes de Patrick Rothfuss esta es una serie ya de fantasía adulta ya es fantasía épica pero desafortunadamente esta serie lleva inconclusa casi 10 años en 2011 se anunció el tercer libro pero ya estamos a punto de llegar al 2021 y de hecho no hay noticias del tercer libro y no creo que pase pronto para todos aquellos que no sepan de qué se trata esta historia La Crónica del Asesino de Reyes tiene como protagonista a Kubo él es un antiguo Edenaru que prácticamente su vida se convirtió en leyenda pero en el punto en el que inicia El Nombre del Viento que es el primer libro de esta trilogía Kubo vive bajo la identidad de un testigo protegido en la que decidió dejar todo su pasado atrás y vivir como un simple posadero y es en ese punto de su vida ya como un hombre adulto y retirado es en el que un día llega un cronista a su posada que lo reconoce y le pide que le cuente su lado de la historia Kubo acepta con la condición de que tan solo lo hará en 3 días y de hecho cada día que pasa Kubo contando su historia es un solo libro en esta trilogía en lo personal yo siento que esta fantasía ya es el puente hacia historias un poco más complejas a mí el estilo de narración que tiene Patrick Rosbus ya me recordó a todas esas historias de fantasía clásica él se toma su tiempo para describir las cosas y no va a dejar que nada lo apresure y de hecho ese es uno de los aspectos que yo más disfruté de esta historia en cuanto a la magia siento que aquí esto ya es un aspecto más complejo porque parte de la premisa de que ciencia y magia van prácticamente junto con pegado algo muy curioso que me pasó a mí es que el nombre del viento yo lo intenté leer cuando recién había salido en español en 2009 y no pude terminarlo en ese entonces tenía apenas 16 años y no estaba lista para esta historia no me desanimé, cerré el libro y continué con mi vida normal y 6 años después ya a los 22 casi entrando a los 23 fue cuando decidí volverle a dar la oportunidad al nombre del viento no me arrepiento de haberlo hecho creo que es uno de mis libros de fantasía favoritos y que aquí quiero hacer mucho hincapié en esto esta es una historia a la que ustedes tienen que llegar solos ya la última recomendación en esta lista sin lugar a dudas es la historia más épica que se ha escrito de fantasía yo estoy hablando de El Hobbit y del Señor de los Anillos escrito por J.R.R.Torkin si les gusta este género tienen que tener en cuenta algo muy importante y es que todos los caminos dirigen a Torkin en particular esta parte de Legendarium se desarrolla en lo que es la Tierra Media pero en El Hobbit vamos a tener como protagonista a Virgo Bolsón él es un hobbit que vive en la comarca una vida pasible y sin complicaciones y sin ninguna aventura en el horizonte pero con todas estas expectativas van a cambiar cuando aparece en su puerta Gandalf el Gris y la compañía de los tres enanos de Thorin, escudo de roble ellos van a contratar sus servicios como contrabandista para que sea él quien se infiltre en Erebor, la montaña solitaria para sacar al dragón Smaug y así devolver el tesoro y el trono hacia su legítimo heredero que es Thorin, escudo de roble por otra parte en El Señor de los Anillos que si se quiere ver de alguna manera es la secuela del Hobbit en esta historia vamos a tener como protagonista a otro Bolsón en esta ocasión va a ser Frodo él es el sobrino de Bilbo y que debido a una herencia inesperada se va a ver con la pesada carga de partir de la comarca hacia Rivendell y de ahí junto con la comunidad del anillo hacia Mordor y la montaña del destino para así destruir el anillo único de Sauron y de esta manera derrotar el mal que amenaza con conquistar a todos los pueblos libres de la Tierra Media si ustedes no han leído nada de Tolkien y no saben por dónde empezar les voy a dejar una guía de lectura que hice casi al inicio de este canal y que se las voy a dejar aquí en la i yo sé que muchos de ustedes llegaron a este canal por ese video pero se las voy a dejar ahí otra vez para que vayan y la chequen otra vez al igual que El Nombre del Viento esta es una serie a la que ustedes tienen que llegar por cuenta propia por iniciativa de ustedes y porque ustedes realmente tengan ganas de hacerlo pero sin lugar a dudas yo sí se las recomendaría muchísimo porque esta historia ha inspirado a muchísimos otros autores de fantasía que es muy probable que conozcan a pesar de que es una historia que intimida bastante siento que la estructura que sigue es bastante común y básica los 12 pasos del héroe los pueden ver bastante bien identificados principalmente en El Hobbit también en El Señor de los Anillos pero El Señor de los Anillos al ser una obra de más extensión sí puede que estén un poquito difusos lo que sí es que muchos están intimidados por Tolkien primeramente por el tamaño que tiene el nombre pero también porque todos los que leemos a este autor hacemos hincapié en su estilo de narración y es que es en extremo descriptivo porque Tolkien sí se tomó su tiempo en crear cada cultura de la Tierra Media y de hecho para mí ese es uno de los aspectos más increíbles de esta historia además de que el legendario Menzi es una crítica muy abierta hacia los conflictos bélicos de la época y es que a Tolkien le tocó vivir las dos guerras mundiales pero sirvió en el ejército británico tan solo en la primera y de hecho sus hijos lo hicieron en la segunda guerra mundial y ya antes de que se me termine de ir el sol yo sí les recomendaría que se animen con este escritor puede parecer un poco intimidante pero una vez que ya están adentro del fandom va a ser muy poco probable que quieran salirse y bueno pues ya con eso llegamos al final de estas 5 recomendaciones de libros de fantasía me encantaría saber su opinión sobre esta lista cuáles libros agregarían, cuáles quitarían y lo más importante es que si ya se animaron a leer alguna de estas historias ya saben que me interesa mucho su opinión en los comentarios también si este video les gustó y es el primero que ven en este canal no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y también no olviden activar el botoncito de la campanita para que Youtube les avise cada vez que suba un video nuevo eso ha sido todo por mi parte espero verlos muy pronto y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!